Pompeo Batoni, George Legge Visconde de Levisan. Batoni estudió las antigüedades y la herencia del clasicismo renacentista y barroco, y obtuvo fama internacional gracias a sus efigies de viajeros extranjeros, muy demandadas por los viajeros del Grand Tour. Este periplo cultural por Europa, y en particular por la Italia del clasicismo, era parte de la formación de la aristocracia, encarnada perfectamente en esta obra por el británico George Legge Visconde de Levisan y tercer conde de Dartmouth. En sus retratos, de una impecable factura técnica, Batoni inserta elementos alusivos al viaje, en este caso el busto de Faustina Minor y el mapa de Italia. Batoni se adecuó al gusto de sus clientes, adoptando la influencia del retrato británico de Eudor de Van Dyck. La obra procede del cargamento del Westmoreland, barco británico apresado por los franceses. En 1783, Carlos III adquirió parte de su carga, de la que proceden los dos lienzos de Pompeo Batoni que se hallan en el Museo del Prado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.